¡POMPA! Empanada, frijol y chicharrón, gallete, chorizo, macarrón y salchichón, huevito duro para hacer la digestión, llévelo a la playa usted que es comelón, caemitos morados como el sapricista, mango cele paliguista, papa para los cartagos, caña dulce para los viegos, toronjas rellenas para los de Atenas, vea que bueno este cajoncito en Marañón o lo tiene en la parada siempre por obligación, tómese el fresquito, resbaladera, pinolillo, creme y mozote, agua de pipo, tamarindo para acompañar con más orquelote, y que es lo que veo que chorrea por el dedo caliente y con buen color en una olla tirnada, no podía faltar para llenar la panza con la platilla que llevo alcanza para comprar gallina chotada, en este tren me monto voy viajando de lo lindo, en el puerto me esperan y si no cago en el cabús me yendo papá, allá ya hay mi competa, paporofo es el que grita carajo guau, 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 guau.